Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno El alcalde del distrito de Amarilis, Robinson Aguirre Casimiro Participó en el encuentro que tuvo el Movimiento Misionero Mundial en la Ciudad de Huánico Con motivo de celebrarse los 22 años de vida institucional de esta congregación evangélica en Huánico Evento que contó con la presencia del reverendo pastor Rodolfo González Cruz El burgo maestre, en muestra de admiración a la ardua labor que realiza el reverendo Rodolfo González Cruz Le hizo la entrega de las llaves de la ciudad y una resolución de reconocimiento como huésped y visitante ilustre El alcalde Robinson Aguirre fue invitado a subir al estrado Donde se ganó el aplauso de miles de asistentes Quienes quedaron asombrados con su testimonio de vida Palabra de lo que él vive Jesucristo vive Le damos la cálida bienvenida a este pueblo de Dios Donde reina cantidad de iglesias del Movimiento Misionero Mundial Para el cual quiero pedir fuerte las palmas para nuestro reverendo Rodolfo González Fuerte las palmas ¿Quién vive? ¡Vivo! ¿Quién salva? ¡Vivo! ¿Y quién sana? ¡Vivo! Yo sé que hoy día me voy a sanar Yo estoy seguro Muchas gracias Reverendo Agradecer Quiero agradecer a Dios Por este milagro tan grande De tenerme como autorial Yo estoy seguro y siempre decía A veces la parte física no es importante Cuando tenemos un corazón Para poder amar y servir a los seres humanos Yo agradezco a Dios Agradezco a Dios De haberme dado esa fuerza Esa voluntad Y esa decisión firme Para poder servir a los seres humanos Reverendo Le digo con toda sinceridad Yo vivo agradecido a Dios Porque Dios es el ser más grande Que hay en nosotros Y que nos ha cambiado Nos ha dado fuerza y fortaleza Y estoy seguro Mi querido reverendo Voy a seguir trabajando Para todo en general Para todos mis hermanos De las iglesias En general Especialmente Para todas las iglesias evangélicas Y también le comento Nosotros hemos sacado Una ordenanza Municipal Creando la confraternidad Evangélica Religiosa En nuestro distrito Y estoy seguro Que esos lazos De amistad Entre las iglesias Van a permitir Que más personas Creamos en Dios Porque Él es el único ser Que va a alimentar Nuestra alma Muchísimas gracias Revenendo Revenendo Hay una resolución De la franquía Que tiene la principalidad Discutiva En la iglesia Voy a dar lectura En esta hora Dice así La resolución De la franquía Revenendo Pastor Rodolfo González En nombre De mi distrito Le declaro Huesca de ilustre De toda nuestra vida Muchísimas gracias Por visitarnos Y esperemos Que en otra oportunidad Siga visitarnos Fuerte las palmas Para nuestro pastor Gracias 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 Cristo vive ¡Gloria a Dios! El momento que más impactó al alcalde fue cuando el reverendo pastor Le impuso las manos para hacerle una oración Hecho que emocionó a la primera autoridad de Dilde Amariles Tras bajarse del estrado, el alcalde vivió cada detalle Organizado por los hermanos del Movimiento Misionero Mundial Disponiendo su corazón para renovar su fe y recibir la fortaleza Y la sabiduría para seguir trabajando a favor de los más necesitados Salva ahora Padre, por tu grande amor, por tu grande poder Señor Salva ahora Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme, 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 vine a